aquí pueden ustedes apreciar lo que es todo el agua que viene pasando por aquí para las vaquitas al potrero aquí estamos en el mismo potrero de Endioy ahí va la zanja o la cuneta que va a dar por todos estos potreros que están aquí para allá y va tirando el agua aquí tenemos palitos de mango, cocos, ahí están los manguitos aquí si creo que son mangos indios no estoy seguro y creo que son bonito nacimiento de agua y vamos a ver si pasamos por acá sin caernos en realidad quería venir aquí para ver si cortaba uno de estos manguitos este se me hace bien bonito para cortar su lado de manguito este y vamos a probar también este uy pero aquí estamos todavía ahí está vamos a probar y y y y y ¿Aquí es donde ordeñan las vacas? ¿Aquí o allá también? Aquí y allá. Y van a haber ordeño ahora, ¿verdad? Ah, perfecto. Dos ordeños. Perfecto. Vamos a ir a ver el ganado de las marillas, entonces. Con permiso, caballero. Sí, este nacimiento viene de allá por arriba. Dicen que pasa por muchas haciendas y todos se comparten el agua. Aquí esta hacienda se llama la hacienda Las Marillas. Ahí andan los propietarios que solo vienen de vez en cuando. Son gente muy privada y muy reservados, ¿no? Dicen que no, no venden ganado aquí. Todo el ganado que nace y se queda aquí en la hacienda. Ellos no se dedican a vender, nomás a producir, ¿no? No, ahorita van a ordeñar, como ustedes oyeron, o van a ordeñar como 90 vacas. Vamos a ver si podemos salir aquí o... Vamos a darle por aquí arriba. No sé si pueden ver, ahí está el picat del dueño. Veo todo el agua que sale aquí. Buena abundancia de agua. Vamos a ir por este lado mejor, tío. Lamentablemente no tenemos a alguien ahorita en este momento que nos puede enseñar. El encargado está un poco ocupado con el dueño. Y no nos puede dar más información. Pero me dijo que sí, que aquí lamentablemente no nos venden ganado ahorita. Vienen pozos también, por lo que veo. Van a tener dos ordeños ahora. Vamos aquí por acá, a ver. Aquí pasa el nacimiento. Ya vamos a ir a ver los muchachos allá Creo que están cortando el pasto Para las vacas, para el ordeño de ahora Si no me equivoco es el Zacate Suarzo Para las vacas, para las vacas, para las vacas Qué bonitos esos terrenos para andar caminando aquí Chuladas, bien planizos Ya vamos a ir a ver el ganadito que tiene en aquel lado Estas son novillas Y me imagino que mezcladas También vaquitas Terneritas de este lado También vaquitas relajándose Ahí también tiene un toro Y aquí tenemos que ver el ganadito que tiene un toro vamos a ver aquí esta vaquita muca se mira que tiene bonita ubre es un poquito penosa porque se está escondiendo desde el árbol ven 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 que bonita eres mira que tranquilo la verdad que no se si pueden oír los pájaros una tranquilidad bien tranquilo bien bonito vamos a ver por aquí vamos a ver hay que tener mucho cuidado porque estas chiquititas son tremendas vamos por acá aquí estamos en las haciendas las marías vení, vení quieres ver, vamos vamos, vení síganme los buenos vamos, aquí hay comida vamos a ver por aquí aquí hay más novillas este es el ganado aquí tienen brahman síganme los buenos pin aquí hay más mis C nationals también ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! Hay una buena brisa Una ovillita bonita Aquí por lo que puedo ver hay bastantes ovillitas Está bonita, está bajita Tiene una cubrita un poquito ¿Ven? Una teta, perdón Mucho más grande que las demás Aquí tenemos otras novillitas Bonitas las novillitas Que chula Una foto para... ¡Gracias! 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 Suscríbete Acabเลย Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les digo es una bonita propiedad. Tiene bastante agua, abundancia. Donde quiera que camino hay charquitos de agua. No sé si pueden oír. Escuchar el agüita. Acá tiene bastante agüita por toda la propiedad. Una propiedad muy linda. No sé, para que aprecien todas las propiedades aquí como se mira. Y como les digo hay agua por todos lados. Vamos a ver por acá. Aquí creo que es donde tienen sembrado el zacate. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, le vamos a dar por aquí. Mientras caminamos para allá, ahorita regresamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.